Grandes Maestros.unam Buenas tardes, muchas gracias por estar otra vez presentes en este curso. Voy a hacer una síntesis de lo que vimos la vez pasada, para poder ya articular el siguiente tema, que ya nos centraremos más en esta corrupción del lenguaje, esta pérdida de la significación que nos va a llevar a una de las crisis más profundas que estamos viviendo en este país. Entonces, yo inicié hablando de la importancia de la palabra, que es la estructura del lenguaje, digamos el fundamento del lenguaje, y de las tradiciones que le dan esa característica occidente en su importancia de la palabra. Y citaba a Octavio Paz diciendo, Paz que tiene una capacidad de resumir, y allí más bien se condensa el pensamiento romántico, por lo menos las tesis filosóficas del romanticismo, y poesía a través de Herder, que el mundo de lo humano está hecho de palabras, todo es palabra. Y el sentido de la vida es palabra, los puntos de referencialidad, no sólo del nombramiento del mundo, de tanto el mundo de la naturaleza como del mundo que fabricamos, y junto con el mundo que fabricamos, no hablo nada más de los objetos, hablo de la vida política, de los referentes éticos, de todo lo que hace el mundo de lo humano y su complejidad, está sustentado en la palabra y en sus significaciones. Y las dos vertientes que nos dan este peso y esta fuerza a la palabra y al sentido, pues nos viene de la tradición griega a través de Sócrates, de Platón, cuando Sócrates le da rango de conocimiento de verdad, no a la transmisión de una enseñanza, sino a partir de esa transmisión en el diálogo sobre esa enseñanza. Encontrar la verdad, dice Sócrates, y los diálogos de Platón son eso, sólo es posible mediante un diálogo, donde se van argumentando cosas, generándose controversias, porque recuerden, entre los discípulos o los amigos de Sócrates, siempre hay una forma de interpretar el tema, para recordar uno de los diálogos fundamentales que marca Occidente, el tema del amor, donde hay ocho, diez posiciones y las dos que quedan o que quedaron por Occidente es Sócrates y el argumento del poeta. El argumento del poeta es un mito que trata de darle un otro sentido racional, muy filosófico. Sócrates que además, para las feministas que dicen que de repente siempre han sido excluidas, ese S y que fundamenta todo el concepto del amor de Occidente, con todas sus vertientes, le dice Sócrates, esto yo no lo estoy diciendo por mí, me lo enseñó Diótima, una cortesana. El argumento es de Diótima, el argumento es de una mujer, de una cortesana, y ese argumento que pasa por la voz de Sócrates, funda toda la concepción del amor en Occidente, con todas sus aristas, sus vertientes. Y esas dos cosas le dan ese carácter casi sagrado a la palabra en Occidente, se va a ir perdiendo, se va a ir corrompiendo. Y el tema que apunta hacia uno de los otros temas que trataré ya más a fondo, que es el sentido poético de la palabra, es decir, por un lado es el diálogo, por el otro el sentido poético que está en toda la tradición bíblica, hasta el Evangelio, el sentido de la palabra como creadora, la palabra de Dios que crea, el sentido de lo humano, cuando se dice, y Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, el tema es la palabra, le da la palabra, el don de la palabra a Adán y a Eva, para que sigan creando al nombrar las cosas para eso. Y la importancia del lenguaje que reproducimos, la importancia de la palabra divina que reproducimos todos los días al nombrar la realidad, la sacamos de su oscuridad, de su realidad pasiva, para darle una realidad activa, y por lo tanto una realidad de sentido entre nosotros. Es palabra también en el sentido griego de logos, es relación, la palabra nos relaciona, la palabra relaciona a nosotros con las cosas, y entre nosotros con las cosas, y entre nosotros en realidad mucho más profundas. Este tema de la palabra, y su importancia, vimos que tiene, y empezamos a apuntalar, que tiene problemas de destrucción de significación, hablábamos desde un punto de vista lingüístico, de la flexión vocálica, como una palabra, al irse flexionando, va perdiendo su condición morfológica, y se vuelve lo que Saussure nos vendió como un axioma, la lengua es arbitraria. ¿Por qué quiere decir perro? Pues para la chica. Lo asociamos con la imagen perro, toda la argumentación de Saussure en su curso de lingüística general, está basada en la arbitrariedad de la palabra, y dice, bueno, hay cosas que no, hay salvedades, pone, pero hay muy, 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 las palabras inmotivadas que se pueden deconstruir, todavía no se han flexionado de tal forma que todavía podemos ver su morfología y encontrar su raíz para encontrar el sentido, pero son escasas, dice Saussure. Y por otro lado dice algo muy inquietante que pasa desapercibido en el curso de lingüística general, que es, dice, bueno, las únicas que no se han flexionado son las lenguas semíticas, las lenguas semíticas siguen teniendo el peso que tenían hace miles de años, no se han flexionado, no han sufrido esto y entonces sus raíces son muy nítidas y entonces da por sentado, dice, ah, bueno, pues es un caso, aparte, dice Saussure, pero lo importante es la arbitrariedad. Entonces, no, espérate, el hecho de que haya una cosa ahí, unas lenguas que no se flexionaron, pone en duda toda la tesis, por lo menos una buena parte de la tesis de la arbitrariedad. ¿Por qué no se flexionaron las lenguas semíticas? Porque no tienen vocales, tienen unas raíces trilíteras, y uno tiene que inferir la vocal, y si uno se equivoca de vocal, se equivoca de sentido, da otro sentido, ahí está toda la argamasa del mito del golem, el golem, porque dicen, si tú puedes, el tetragrama ya ve, que está, nuestra grafía es una y, llega una H y una W, ese es Yabel, el tetragrama de Yabel, pero nadie sabe cómo se pronuncia, lo que dice esa tradición, pero si lograras pronunciar, es decir, si conocieras las vocales que hacen posible articular el nombre, podrías crear, y el mito del golem es, estos rabinos que descubrieron, pero la descubrieron a la mitad y construyeron el golem, el antecedente de Frankenstein, de un Frankenstein moderno hecho de otra manera, no por la palabra, no por la palabra creadora, ahí está el fundamento de la tradición hebrea, y ese fundamento sigue entendiendo que la palabra no es sólo algo que designa la realidad, sino que la crea, Paz decía otra serie de cosas, todo lo que no tiene un nombre, no existe, sólo existe lo que ha sido nombrado, y de esto podemos tener, para nosotros, que tenemos una visión muy, digo, para poner un ejemplo, muy burda de la nieve, para nosotros no existe la palabra nieve, y nieve significa, ya sabemos lo que significa nieve, pero te vas al mundo de los, y a la lengua de los esquimales, y esos tienen, si no me equivoco, cerca de 15 palabras para nombrar la nieve, porque hay diferentes nieves, y esa lengua al nombrarlas las puedes percibir, como nosotros no podemos nombrarlas, porque para nosotros no nos hemos fijado en la nieve, no pertenece a nuestro mundo, la reducimos a un sólo, un sólo sustantivo, y no a las diferentes profundidades que puede tener la nieve, o esa palabra, sucede lo mismo con los camellos, en Arabia, para nosotros hay unos cuantos, es decir, conforme la realidad es conocida, se complejiza la palabra, la palabra designa y nos revela cosas que a simple vista no podemos ver, y que cuando lo observamos necesitan ser nombradas, para poder existir, para contener una existencia activa en el mundo humano, en el mundo de la comunidad, en el mundo… eso se va perdiendo con la flexión, por un lado, sobre todo en las lenguas indoeuropeas, es una especie de babel, y sin embargo nos dicen los lingüistas que en sus orígenes todas las lenguas que hablamos indoeuropeas tenían un tronco común, que es el indoeuropeo, que ya también empieza a contradecir si una lengua pudo aglutinar, pues no sé cuántas lenguas hablamos, no tengo el dato, es posible que haya podido subsistir una lengua adámica, pero como digo, nadie lo sabe, porque la escritura, que es lo que preserva la lengua, se pierde en la noche y los tiempos, tenemos jeroglíficos, runas, pero no son el lenguaje que nosotros… no es el lenguaje fonético que podemos tener en el libro que imita, es el único que imita la palabra hablada, nosotros no sabemos cómo hablaban, si había una unidad léxica o unidades léxicas, son hipótesis, hipótesis que se interpretan a nivel poético, como en el génesis, o a nivel de intención, pues yo diría que la lingüística es una pseudociencia, que se abriga sobre lenguajes científicos o con argumentaciones científicas para… pues como un remanente del siglo XIX, todo lo que no tenía calidad de científico era como susceptible de no ser bien visto, y la lingüística tiene esta característica también, pero a diferencia, como decía Octavio Paz, de los objetos de la ciencia que están adelante de nosotros y los conocemos mediante la palabra, el lenguaje es nuestro, ¿cómo te lo puedes quitar para analizarlo? Y para analizarlo científicamente, que es el problema en el que se enfrenta Saussure, Saussure piensa ese objeto que le da característica de ciencia llamada lengua en un lenguaje que ya es arbitrario. Pero los escritores de la Biblia que tienen otra estructura lingüística, que tienen un sentido de la lengua mucho más profundo, mucho más de significaciones creadoras, pues le dirían, no, Saussure estás absolutamente equivocado, en una lengua mucho más prístina, no sé si me siguen menos, como decía, esta no ha tenido flexión, entonces sus significaciones tienen contenidos mucho más inquietantes. Somos prisioneros de nuestra lengua, es imposible que nuestra lengua sea un objeto científico, no podemos quitarnos la lengua para pensarla sin nuestra propia lengua y tenemos problemas, por eso tenemos también este curso, pero lo que sí sabemos es que la lengua, sea como sea, arbitraria como las nuestras o muy prístimas como la del universo hebreo, como la del intento de la poesía, eso hace un mundo, que es el mundo del humano, el mundo del sentido, el mundo del arriba, del abajo, del aquí, del ahora, de las palabras buenas y de las palabras malas, de las palabras que dañan, de las palabras que bendicen, etcétera, etcétera, eso es. Pero conforme vamos perdiendo, que es cuando habla con la flexión, la significación, y lo único que tenemos es el contexto y el sentido por el contexto de la oración, algo se empieza a perder de la significación. y por eso yo al final de la clase pasada me refería al libro y me refería un poco a la página web, a la computadora, y me refería a lo que había antes del libro, que son formas de la significación y del conocer de la lengua, que son distintas y que si bien ganamos en algo, conforme la lengua se flexibiliza, perdemos otra cosa, no sé si me explico. Antes del, y vuelvo otra vez a repetir, antes del nacimiento de esta página llamada libro, siglo XII, lo que existía era la lectio, y la lectio tenía que ver con la lectura de los libros sagrados, son libros poéticos, yo creo por eso que la poesía, la poesía es el último aunque se escriba y aunque se ponga en un libro, es el último remanente de lo que queda de la tradición oral, para escuchar la poesía y para entender la poesía hay que hacerla en voz alta, es como la ejecución de una partitura, para huir una música tienes que interpretarla, tienes que ejecutarla, y la poesía está el lección que era una contemplación de orden espiritual que buscaba encontrar en las palabras o en las oraciones o en las frases, por eso se llamaba en el viñedo del texto, la sustancia, la relación del aquí con el allá, con el misterio, de donde emana la cosa, eso está mucho en las tradiciones, es buscar la palabra, por eso hablaba del tetragrama cuando ya ve, la palabra clave, la palabra que llega a la sustancia última de la cosa, y están incluso en una tradición tan lejana a nosotros y tan desconfiada de todo aquello que tiene una materialidad, que es el budismo, el budismo, todo lo que vemos o lo que decimos es maya, es engaño, porque esa cosa no es la cosa, no sé si me explico, y lo encontramos también en Platón por otro lado, el mundo de las ideas es el mundo de las ideas y lo que vemos, la tesis de la caverna, lo que vemos son imágenes pero no van a la sustancia, pero la palabra necesita ser y encarnarse, no sé si me explico, si uno quiere hablar de la cosa última, tal y como lo entendían los poetas de la antigüedad o las gentes que todavía habitaban en un mundo lingüístico de significaciones muy profundas, necesita la palabra, esa tradición budista en el Zen tiene tres hechos lingüísticos, dos hechos lingüísticos para poder penetrar el misterio, el koan y el haiku, el koan en el Zen es un acertijo, digamos, podríamos traducir en español como un acertijo pero no es propiamente un acertijo, el koan es más que un acertijo, ¿cuál es la función de esa cosa? de ese hecho lingüístico que tiene elementos poéticos irracionalmente absurdos, porque la poesía desde el punto de vista la racionalidad es absurda, hago un paréntesis, esta canción que todos conocemos independientemente de su calidad o de su sensibilidad, cuando dices muñequita linda de cabellos de oro dientes de perla labios de rubí si la ves racionalmente dices ni me presenten esa pinche vieja a tener cara destapador, ¿no? pero el argumento poético no apela a la razón, apela a una significación más profunda, ¿no? es el argumento poético, ¿no? vuelvo al Zen, el koan es una cosa absurda para la racionalidad, ¿no? pero esa cosa absurda que es el lenguaje que se expresa a través de un lenguaje te lleva al conocimiento, lo que nos dice la tradición Zen, la tradición budí, del budismo Zen, al conocimiento de la cosa, al vacío, que no es la nada occidental, es el misterio de donde emana la cosa, es la palabra divina, dirían los, y siempre es palabra, ¿no? un lenguaje que no puede ser respondido, una pregunta que no puede ser respondida de manera racional si no pierdes el sentido profundo de la cosa que te lleva, te debería llevar a donde está el origen de lo que hace posible la palabra y el mundo y el sentido. Pongo un ejemplo que tiene que ver con la maya, ¿no? y con el koan. Hay un monje que quiere fundar un monasterio, porque ya son muchos, y tiene que, Roshi, tiene que escoger entre sus discípulos a alguien que pueda tener y el entendimiento y la finura de la iluminación y del sentido hacia donde conduce toda la práctica zen, que es el vacío, que es la iluminación, el encuentro con el sentido último de la cosa que hace posible que las cosas sean. Y entonces le ocurre un koan muy extraño, que tiene que ver con la realidad, pero la respuesta no puede ser racional. en el sendo donde se reúnen para meditar, pone un florero y entonces les dice el que me diga, el que se acerque más al sentido de lo que está allí, ese se va a fundar. ¿Qué es? Entonces alguien dice no es un florero, está bien, dice el Roshi, pero no llega, no va más allá. No es un zapato, dice el otro. Está bien. Y de repente se para un monje desde atrás, llega hasta el florero y lo patea. Eso no es un florero, es decir, no se puede concretizar, hay que destruir el florero para llegar a la sustancia, o como diría la mística cristiana, todo lo que puedas decir sobre la cosa no es la cosa, todo lo que puedas decir sobre Dios no es Dios, todo lo que puedas decir sobre el florero no es el florero, el florero es eso, pero es más que eso. Pero eso es lo que está atrás de la palabra, pero la palabra es mediación para entrar al sentido y en la medida en que la palabra tiene sentido y es más prístimo su sentido, es en la medida en que te acercas más al misterio. yo y toda la Biblia está llena de esa cosa, de la fuerza de la palabra, ya citaba el libro de los proverbios, la vida y la muerte están en poder de la lengua, del uso que de ella hagas, tal será el fruto. Pero está la palabra como creadora, está la palabra encarnada en el Evangelio y a lo largo de los textos te encuentras en el libro de la sabiduría que la palabra es mandada y que cae como si fuera una casa llena de ladrillos que mata en los profetas, que da la vida, que crece y aumenta, que sana, que crea, que habita en el hombre, que purifica, que es fuego, que se hace carne, que es una persona, todo eso, estoy sacándolo de varias citas de los profetas y de los proverbios, y del Evangelio, es como define la palabra. Esa palabra es creadora, es vitalidad. La flexión nos hace que la palabra empiece a volverse algo y viene la necesidad de ya no rumiarla, de buscar sus significaciones racionales cuando nace el libro. esta forma que ya no sabemos cómo es y que podemos aproximarnos a ella de la lectio si vamos a una sinagoga o si vamos a un monasterio cristiano, era esto, sacar como en la poesía la sustancia de la cosa para entrar al misterio último de la cosa o aproximarse. Con el libro se desplaza esa forma del conocimiento y esa forma del lenguaje o esa relación con el lenguaje para tratar de encontrar contenidos de orden racional. Estaban ahí, formaban parte de la lectio pero no era el fundamento de la lectio y entonces como eso ya no tiene sentido porque empezamos a entrar en un universo de otro orden, esta forma queda en los remanentes poéticos y queda en los remanentes que también tienen que ver con la poesía de los universos sagrados, del monasterio, de la sinagoga y este imperio dura ocho siglos, esta forma en que nos hemos relacionado dura ocho siglos y esa racionalidad intentaba algo muy terrible porque lo que decía el otro régimen es que había una verdad pero la verdad no era explicitable, todo lo que puedas decir sobre la cosa no es la cosa, es la cosa pero es más que la cosa, vuelvo al ejemplo poético de muñequita linda de cabellos de oro, está hablando de la belleza, la está describiendo metafóricamente, está trayendo que es algo que hace la metáfora o la cualidad de un objeto muy bello y lo está poniendo como una definición de los labios de esa muchacha o de los dientes de esa muchacha, un distintivo de la belleza del rubí que es el rojo, entonces uno puede entender que te está describiendo la belleza, no una belleza en particular, ¿sí? hay verdad, hay belleza, ¿cómo es esa belleza? te la puedo, solo te la puedo decir metafóricamente, ¿sí me explico? no te la defino, te la revelo o te intento revelar para que entiendas de qué orden sustancial es o se aproxima a ser en el orden de la belleza, ¿no? ¿cómo podemos, por ejemplo, expresar un sufrimiento? ¿cómo lo describirías? racionalmente te mata la posibilidad de entender la calidad y la cualidad del sufrimiento, estoy muy triste, estoy, me duele, estoy, sí son palabras, pero palabras que ya no tienen significación y se encajan en la carne, ¿no? Pero llega el poeta, poeta del dolor, por ejemplo, como Hernández, hay muchas formas de aproximarnos al misterio del dolor, no lo defino, no lo circunscribo, lo evoco, ¿no? un brío por la pena casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo no se haya, hombre más apenado que ninguno, pena con pena y pena me desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno, Carlos, penas, me oponen su corona, Carlos, penas, me asusan sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno, no podrá con la pena mi persona circundada de penas y de Carlos, cuánto penar hay para morirse uno, entonces uno siente por empatía y no lo estás definiendo, está entrando en la cosa de la verdad, pero en el momento en que el tema se vuelve racional, hay un intento de decir cuál es el sentido último de la cosa, cuando el misterio poético del Evangelio es tocado por la racionalidad teológica, siglo XII, aunque empieza ya en el siglo IV, pero en el IV todavía es impreciso y todavía tienes tipos como San Agustín que son tremendamente poéticos a la vez que racionales, vienen del platonismo, Platón es tremendamente racional, tremendamente poético, no puede hacer menos de la metáfora, él venía de la poesía, era un poeta que como diría Nietzsche lo corrompió el racionalismo de Sócrates, mató al poeta y no lo mató, leyó a Sócrates, mejor que Sócrates mismo si hubiera leído a sí mismo, hay el intento de circunscribir, de entender la cosa por una racionalidad, ese es el tema del pleito de Platón con la poesía, la poesía miente, se puede llegar a la verdad argumentando, argumentando, argumentando y funciona, sí funciona, es una parte del saber humano, una parte que está en la tradición de la lengua, del sentido, pero se va racionalizando y se va tratando de encontrar el canon, cuando la iglesia empieza a interpretar así, empieza a buscar el canon, siglo XII otra vez, la gran reforma, la gran revolución, la primera gran revolución que vive el mundo occidental que es con Gregorio VII donde todo lo quiere establecer en función de la lógica de la catolicidad, ahí va a empezar la guerra de las investiduras, la lucha por el papado como supremacía de todos los obispos y el canon, los cánones. Esto es así y se interpreta así, la historia de la salvación tal y como nos las enseñaron. Esta historia de la que ya conté algo cuando hablaba de la parábola del buen samaritano, son todos y tienes deberes y si no, el reo de muerte, el reo del infierno, se va construyendo todo un aparato y una interpretación ideológica, moral sobre la poesía del evangelio y el misterio del evangelio. Eso va a fundar casi todo Occidente, el pensamiento racional, el pensamiento filosófico y el pensamiento científico que va a ir creciendo en detrimento del pensamiento poético. va a ir fundando una relación con la realidad unívoca. Las grandes metarrelatos de lo que va a ser el racionalismo, pues es eso, podemos llegar a una conclusión absoluta de las cosas y de ahí la necesidad de lo científico en todas las áreas. y el marxismo hace lo mismo. La realidad es así, únicamente así y no lo entendieron Hegel, Hachá, pero nosotros lo estamos entendiendo y es así y anatema el que se salga del canon. Y llegan los evolucionistas y digo ya ahora se empieza a poner todo en crisis, pero bueno, Darwin dice que la línea era directa, iba hacia un lugar y es el Homo Sapiens y yo de repente creo que Darwin se equivocó, me he encontrado con cada pinche cromañón en el mundo de los Homo Sapiens, a lo mejor ahí estaban mezclándose entre nosotros. Habría que revisar muchas otras cosas, pero eso marca un canon que es lo que distingue a la modernidad de la anterioridad del pensamiento del pensamiento poético, del pensamiento espiritual, del pensamiento religioso, no entendido todavía como dogmática ni como interpretación, sino como experiencia que abre el lenguaje hacia la intimidad del sentido último de la cosa, que está más allá de la cosa misma. Aquí no, aquí está la cosa en su racionalidad pura. y como los significados empiezan a vacilar, porque estamos hablando al principio de todavía lenguajes el latín, el griego, con el que la iglesia empieza a pensar racionalmente y a buscarle el sentido racional al misterio poético del evangelio. Todavía estamos hablando con lenguajes que tienen clara la morfología de la palabra y los significados y el sentido. Esto se va a ir perdiendo conforme las lenguas arbitrarias, más arbitrarias nacidas de la flexión y de la flexión se vayan imponiendo, el sentido se va distorsionando cada vez más y cada vez más hay la necesidad que nos va a llevar justamente al racionalismo del 17, 18, 19 hasta el positivismo, va a ir tratando de definir la realidad, de encajonarla sobre un significado o un sentido y conforme la palabra se vuelve también más imprecisa y los significados más asfixiantes, estoy diciéndolo muy rápido, llegamos a lo que se llama la posmodernidad. El argumento de la posmodernidad tiene que ver con el argumento es todo aquello y en lugar de regresar a pensar el sentido poético, no, van a una no significación mayor, a una babelización peor. El argumento lo voy a decir muy simplemente, toda racionalidad, toda verdad, toda aquella verdad que fue entrevista poéticamente al volverse una verdad racional y que quiere ser definida, dice la posmodernidad, causa suficiente pero no necesaria, nos llevó a Auschwitz. toda verdad nos llevó a las inquisiciones, a los patíbulos, la revolución, la ilustración nos llevó a la revolución y a la guillotina, a las purgas, a las purgas estalinistas, a los Auschwitz soviéticos, digo, a los Auschwitz nazis, a los gulags soviéticos, no hay verdad. No hay verdad. Toda verdad nos lleva a la intolerancia, toda verdad nos lleva a la Auschwitz, lo que eso es, lo que eso no significa, porque Auschwitz está en el territorio de la no significación. Querer definir o interpretar Auschwitz es simplemente si el lenguaje es vida, es el sentido, es darle carta de naturalización a lo que no tiene sentido, no hay sentido en Auschwitz. La palabra está enmudecida, la palabra está mutilada en Auschwitz, pero es la consecuencia, dice la posmodernidad, de haber interpretado el misterio de la verdad y tratarlo de encajonar sobre una significación de orden racional. Y que dice la posmodernidad, no hay sentido. hay una multiplicidad de sentidos, la babel se vuelve peor, y están las escuelas y la escuela que interpreta acá y la escuela que interpreta acá. Y a nivel pedestre, a nivel de nuestra vida cotidiana, como definimos en nuestra pobreza el lenguaje, es tu pedo y es el mío. y ahí muere, no nos entendemos, pero nos toleramos. Y entonces empieza un caos. Si ya no hay verdad, si todo es verdad, si cada quien trae su verdad, pues ya nada es verdad. y eso rompe los mínimos indispensables de la comunidad humana. Porque la comunidad humana se establece por un principio de que existe una verdad de la cual el lenguaje puede dar cuenta, si no totalmente, si en un sentido de acuerdos por una tradición y de profundidades por la reflexión en esa tradición. ¿Sí me explico? Ahora no. Pero esa no significación, esa babelización, para decirlo, de la posmodernidad, tiene otro correlato, que es el imperio de la tecnología, la velocidad tecnológica, el imperio de la máquina que se va desarrollando hasta volverse un yato que ahora llamamos sistema, pero que en realidad no estamos entendiendo qué es. Siglo XII, que cambia el régimen de la percepción del lenguaje, como en el libro, y entra la racionalidad, empieza la razón a imperar sobre el espectro poético. Es el siglo de la herramienta también y de la interpretación canónica de la iglesia que dice que los sucesos poéticos del evangelio, extrañamente poéticos que hablan del misterio de la palabra que está en Dios, que es Dios y que se encarna y todo lo que viene, la interpretación de que esto es para la salvación, introduce un elemento fundamental de que todo lenguaje, toda intencionalidad humana, toda reflexión humana tiene una finalidad que tiene que ver con la salvación, la racionalidad para entender cada vez más cómo es esa salvación, el instrumento para fabricar cosas que nos liberen de la penalidad, que nos salven, porque estábamos caídos, tuvo que venir la encarnación de la palabra y redimirnos, pero para eso también nos dieron el trabajo, para eso nos dieron el pensamiento, para eso nos dieron tanta cosa, entonces se va construyendo hacia allá y la herramienta nace justamente con la primera tecnología, esto es una tecnología, una primera tecnología, porque la otra estaba en la carne, se hablaba con la palabra y se percibía con los oídos y con el cuerpo entero, ahora no, con el libro yo me distancio y puedo prescindir de la palabra de los otros y escuchar una palabra que está en estas líneas y discutir luego con los otros a partir de la palabra que está en estas líneas y base a lo racional. La herramienta también, la herramienta sirve para fabricar cosas con fines determinados, ¿cuáles son esos fines? pues se van a ir afinando con el tiempo que es para hacernos menos dolorosa la vida, instrumentos para mejorarnos, para que nos vaya mejor y eso tiene que ver también con una interpretación lingüística, el instrumento no existía antes, igual que el libro no existía antes, existía una cosa que le llamaban el organón, el organón era la herramienta pero la herramienta no era una cosa que uno podía utilizar para fines específicos, era parte del oficio de alguien, el el martillo, el martillo, el mazo y la fragua le pertenecían al herrero, nadie podía usar la fragua más que el herrero y el que era iniciado en estas cosas, ese es el organón, una extensión de la mano en el gremio, no era una cosa que podías tomar, en el 12 con la reforma cuando empieza a pensarse ya racionalmente, cuando empieza el tema del libro y son también esto lo inventan los o lo interpretan los o lo descubren los los sacerdotes, Presbiterio es un monje, pinta por vez primera una caja de herramientas en la historia de Occidente y la herramienta se vuelve una cosa que está que tiene una relación y la puedes usar para fines, ya no le pertenece a alguien, le pertenece a todos como el libro ya no le pertenece a una comunidad y un lector que escucha, le pertenece a todos, todos podemos usar la herramienta y viene de una idea teológica, de una interpretación que ya es cuando empieza la teología fuerte, siglo XII de Santo Tomás, Santo Tomás empieza a preguntar en el orden de la economía que están interpretando toda la economía del evangelio en un canon filosófico, teológico, los órdenes jerárquicos y toda esta cosa de la economía de la salvación, se empieza a preguntar bueno, y este universo de Dios que Dios creó, ¿cómo se mueve? entonces dice, por los ángeles, sí, pero los ángeles son seres signios, ¿cómo pueden meterse a mover las esferas que son del orden de la materia? y dice, pues por instrumentos, los instrumentos, y surge la idea de la instrumentalidad junto con la caja de herramientas, los sacerdotes y todo el entramado de los sacramentos, y todavía nos los enseñan así cuando vamos al ser, son instrumentos de salvación, es decir, Dios se mete ahí y como si fuera esa cosa una herramienta te transforma, ¿no? te, supuestamente te mejora, no importa si el cura, el cura es un instrumento de salvación, sí, pero es un mal cura, sí, pero es un instrumento, lo mismo que un tubo de plata pasa agua, un piche tubo de cobre también pasa agua, un mal cura también pasa agua, es decir, es un instrumento en las manos de la sustancialidad primera que sólo podía entenderse antes de manera poética y encarnada, el sacramento no era una instrumentalidad antes del siglo XII, era presencia de Dios, ¿dónde está? ¿dónde está el sacramento del bautismo? pues donde hay dos seres que se aman, ahí están, son presencia del misterio divino, ¿no? ¿dónde está el sacramento del bautismo? pues no en el hecho de agua, esos son los símbolos, sino en que está reunida la comunidad, en el amor y eso hace posible que ese ser sea acogido en la historia del amor, en la historia de la redención, en la historia del evangelio, pero en el momento en que se instrumentaliza todo, empieza a cambiar y esa instrumentalidad va a ir mucho más rápido, todo el desarrollo instrumental va a ir mucho más rápido que el desarrollo de la reflexión y justamente la era postmoderna, donde empieza la crisis, que es la segunda guerra moderna, estoy hablando de Auschwitz, donde empieza la crisis del lenguaje, empieza también una crisis del instrumento, la era instrumental empieza a entrar en una cosa nueva, así como la era instrumental quitó la era del organón, y de la poesía, la era instrumental quitó la reflexión y empieza a introducir un elemento nuevo que es la máquina de Turing, el origen de la computadora, la máquina de los estados sutiles, la verdad que ya tenemos esta cosa, estamos hablando de los años cuarentas, en menos de cuánto, no solo tenemos esto, tenemos esta chingadera, tenemos, no, esa cosa ya no tiene no tiene significado, esto ya no es una herramienta, no tiene ni distalidad, yo puedo tomar la herramienta y dejarla y utilizarla para una finalidad, ¿para qué usas el martillo? para clavar, esta cosa sirve para cualquier cosa, no tiene fines definidos, la puedo usar como un procesador de palabras, la puedo usar para pasearme por el espacio cibernético, para engañar a la gente, para cualquier pinche cosa, esta, y los aparatos nuevos, la posmodernidad que ya perdió las significaciones está montada sobre un aparato, unos aparatos que preludian el orden del sistema, pero el orden sistémico es un orden caótico a final de cuentas, cuando las sociedades, cuando los lenguajes, vuelvo a repetir una frase de Octavio Paz que dije la vez pasada, cuando los lenguajes, cuando el sentido se pierde, las sociedades, cuando el sentido vacila, las sociedades se pierden, se prostituyen y entran en el caos. Estos aparatos con respecto a la lengua, uno lo puede usar como procesador de palabras, pero todavía voy a discutir el tema del procesador de palabras, porque si no, pues es como una máquina de escribir, sí, no, los escritores la usamos como una pinche máquina de escribir en su faceta de máquina, de escribir, de procesador de palabras, pero esa cosa es más, esta cosa es más. Pero bueno, antes de entrar a eso, esta máquina es caótica, esta máquina te mete por lugares que no tienen que ver con nada, o sea, con relacionalidades profundas, con significaciones profundas, no las tiene, es una suma de información, no hay órdenes, el lenguaje distingue, es el sentido, el sentido distingue, esta cosa no tiene arriba ni abajo, no tiene izquierda o derecha, es una pura espacialidad donde cabe todo, y si todo cabe, ya no hay distinciones, no, yo lo decía la vez pasada, es el aparato más democrático que yo conozco, y la democracia más pura es espantosa, porque igual a todo, todo es igual, Hegel está en la misma dimensión que un sitio porno, no hay Rambo está igual que el último muchacho que amaneció poeta y decidió abrir su blog, ya no hay maestros, no hay órdenes, no hay arriba ni abajo, es otra de las cosas que trajo también ciertos pensamientos duros que se van a complicar en la posmodernidad, o ciertos pensamientos libertarios, todos somos iguales, sí y no, esta idea de que si tú eres maestro estás por encima del otro y es el poder y entonces hay que reventar el poder porque se hizo un mal uso de eso, entonces chinguen a su malos maestros, no sé si me explico, ya no hay este orden jerárquico que tenía que ver con el orden del sentido, se le achaca a la derecha, no pinches derechistas, no, el orden jerárquico no es poder y mejor ni peor, el orden jerárquico es un orden de distinción de sentido, ¿sí me explico? o el sol es mejor que la luna o un roble es más chingón que una brisda de hierba, ¿no? ahí hay un orden jerárquico si quieren pero no un jerárquico de poder es un orden de distinción, eso lo vio muy bien Santa Teresita cuando le iba de decir yo quisiera ser santa no puedo junto a Santo Tomás junto a estos monstruos nosotros y de repente tienen una visión una visión poética muy dada muy explicada en un lenguaje muy decimonónico y subió un gran jardín donde había robles y donde había naranjos y había florecitas y había pastos y dijo pues todo esto es el orden del sentido está hecho para esa expresión del sentido y en ese sentido todo tiene sentido nada es mejor ni nada es peor todo tiene sentido todo reverbera todo es una armonía que se dialoga entre sí misma bueno yo en este jardín soy una florecita tan importante y si vaya que es importante Santa Teresita dejó una nueva forma de mirar el misterio tan importante como ese roble llamado Santo Tomás entonces cuando ya no hay esta distinción ¿por qué? porque la interpretación demasiado racionalita dijo que el orden jerárquico el orden del cosmos o el orden del arriba y el abajo era un orden de poder y los que están abajo están jodidos o tienen que servir a los de arriba ya no nos entendimos y entonces llega la posmonidad y dice eso ya no todo es igual y el internet es la expresión más clara de ese todo y todo es igual es el caos pero esta cosa no sólo en otros aparatos que son parte de la misma máquina porque además ya los celulares ya son hasta esto contienen esto y más contienen Google contienen internet el lenguaje se malusa todos hablamos y todos escribimos como se los dé la gana sin puntos sin faltas de ortografía con faltas de ortografía con apócopes bueno si ya de por sí la aflexión nos había llevado al no reconocimiento de la denotación de las palabras esto ya nos va a borrar incluso cualquier posibilidad de un sentido donde el común pueda ordenarse no importa lo que digas es mi bronca aprende mi código este lenguaje es el caos y cuando estamos en el caos estamos en el galimatías es algo que ya no se entiende ya no hay significaciones profundas y la expresión más brutal del caos y del galimatías es la violencia la violencia es la negación de cualquier palabra de cualquier contenido yo lo decía oigan a nuestros criminales a muchos de nuestros políticos oigan los cinco minutos de discurso de Andrés Manuel de Guautemo Blanco no hay significado entonces si no hay significado y lo que impera es la lógica de una herramienta transformada en sistema y que el sistema para que opere necesita de la economía del dinero la economía entendida como dinero y consumo pues el lenguaje nada más se vuelve parte de esa de esa materialidad de cómo nos enchufamos para poder estar llegar a un bienestar que ya ni siquiera es un bienestar porque ya ni siquiera hay un objetivo el objetivo el objetivo es un consumo sin límite el objetivo es un es todo sin límite para llevarlo aquí a la universidad ya no basta la licenciatura hay que ser maestro y luego doctor y luego chingate un postdoctorado y luego no es al infinito no 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 hay saciedad porque si quieres ser más y quieres ganar más necesitas estar enchufado cada vez más en un sistema que en realidad te engulle y que no tiene significado y que su expresión más clara porque si esa es la lógica pues es la violencia la crisis del sentido termina en el caos el caos termina en la violencia en la negación de cualquier significación porque si somos capaces de ya no conmovernos o de normalizar la realidad de la muerte como se mata en este país y somos capaces otros grupos de matar como matan en este país pues es señal de que no hay sentido que no hay significado que es lo mismo Hegel que la pornografía o Rambó que el último muchachito que amaneció poeta no importa Dostoyevsky lo dice en los hermanos Karamazov un libro para mí que hay que volver a visitar constantemente que es la discusión de Iván Karamazov el filósofo racional con el místico Aliosha su hermano y llega a una conclusión terrible porque es la es la novela del parricidio pero el parricidio no es nomás el asesinato del padre es el asesinato de cualquier orden jerárquico es el asesinato del zar y es el asesinato de Dios el tema de los Karamazov es el deicidio figurado en el parricidio porque la figura simbólica del padre supuestamente es el que contiene los significados que dan orden al mundo y es una imagen de Dios al mundo de la familia muy corrompida por la derecha este orden de cosas y le dice en un momento dado hablando de las de los niños que maltratan dice es que el problema de este mundo ya estamos entrando ya Dostoyevsky está preludiando la revolución la revolución rusa si Dios no existe es decir si el sentido si la verdad no existe todo está permitido si el sentido se pierde si el contenido del lenguaje y la sacralidad del lenguaje se corrompe a los grados en que lo hemos corrompido todo está permitido es lo que empezamos a vivir y a normalizar en nuestro mundo y yo creo que eso nace de una crisis muy profunda del lenguaje ¿cómo se restituye eso? ¿cómo restituimos su dimensión sacral a la lengua para volver a tener un significado? y eso en primer lugar no puede hacer utilizando y maluzando la palabra traicionándola negándola antiguamente y entraremos en la próxima vez hablaremos de la poesía voy a hacer una introducción el poeta y el sacerdote tenían su lugar eran los depositarios del sentido ya hablaremos de con la modernidad y la revolución francesa y la ilustración y el mundo de la polis quienes deberían tener los significados en este nuevo orden y ser pedagogos construir seres libres seres críticos serían los políticos pero los políticos mienten los políticos quieren conservar el poder y para conservar el poder ya vemos a un maquiavelo estamos ya hablando del siglo XIV no me equivoco ya está hablando de un racionalismo del sentido y él está hablando del racionalismo del poder se trata del poder no de la verdad y el poder para mantenerlo malusa lenguaje hay que leer a maquiavelo puedes mentir puedes prometer puedes dar etcétera 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 y entonces en un mundo ya sin significados pero que estamos ávidos de significados ávidos de recuperar el sentido de la lengua por eso es importante pensar en el lenguaje porque si estamos ávidos de significado pero si no pensamos en el lenguaje no vamos a encontrar donde está el problema del significado ellos nos mienten ellos construyen clientela ellos generan cosas malversan la palabra ocultan dimensiones de realidad tremendas ocultan crímenes atroces pues la palabra se hace mucho más galimática porque son pedagogos y nosotros mismos empezamos a aprender a mentir hemos aprendido a mentir hemos aprendido a malversar el lenguaje que ya venía malversado pero que en lugar de ser recuperado por la palabra de quien dirige una polis o de quienes dirigen una polis pues simplemente refuerzan el galimatías y entonces frente a un mundo que ya es sistémico y que en el sistema lo único que importa es cómo te conectas a él y cómo puedes acceder a más información a más poder pues lo único que queda es la violencia o el miedo que es otra forma de la no significación no es el silencio el miedo tiene que ver con la mudez ya hablé de la mudez aquí o sea la diferencia porque te hablaremos llegaremos al silencio que sería la última parte del curso es otra de las malversaciones de la lengua uno va al diccionario y primero te definen tautológicamente luego te dicen que hay sinónimos o sea igualan las palabras entonces si tú vas a un diccionario de sinónimos y dices busques sinónimo de silencio mudez entre unos no es cierto son dos órdenes del sentido distintos el silencio es un callar tiene que ver con la palabra la palabra nace del silencio y se suma en el silencio para ser entendida la mudez viene de una onomatopeya del indio europeo que son los sonidos que hace un un nudo o alguien que ha sido amordazado y de ahí viene la palabra mudez es una onomatopeya no tiene ni siquiera un significado simplemente la expresión de algo que te atraganta la palabra te la prohíbe el miedo es del orden de la mudez todos los sinónimos son falsos cada palabra tiene una densidad un peso específico una sutileza en la cosa profunda que está diciendo no es lo mismo un muerto que un difunto que un cadáver son cosas distintas hijas de la muerte pero que expresan diferentes códigos de la muerte diferentes sustratos de la muerte cuando todo esto se pierde porque el lenguaje no es inocente y todo es un galimatías pero el lenguaje sigue operando tenemos esto un terrible caos una terrible violencia una terrible impotencia los estertores del mudo que quiere hablar y ya no puede hablar porque le han prohibido la palabra se la han atragantado se la han mutilado nuestro lenguaje es casi eso una moneda de cambio que expresa una mudez porque ya no expresa sentido y esto esto ya de hacernos repensar otra vez el lenguaje como como volver a pensar la palabra no en el sentido lingüístico no en el sentido gramatical no en el sentido en el sentido del significado del peso que está en el orden de la tradición cuando hacemos trabajo etimológico nos ahorramos un montón de cosas de interpretación y de verborrea y podemos crear relaciones de sentido connotativo del cual denotativo del cual las connotaciones van a tener significación y nos van a poder hacer más sutil y más profundo la denotación pero si no hay denotación ya no hay significado y todo se vuelve Babel es lo que tú entendiste y lo que yo entendí es mi forma de entender la realidad y la tuya y eso nos lleva a conflictos fuertes no solo esta el cabo la expresión más brutal que es la violencia y la forma en que se está matando y destazando y desapareciendo cuerpos y seres humanos están en un conflicto uno de los conflictos que yo he seguido muy de cerca es el tema del aborto no importa pero veo que de un lado y del otro simplemente es un diálogo de sordos ¿por qué? porque no están pensando el problema en el sentido correcto unos niegan el aborto y los otros lo afirman y entonces parece que es una lucha entre abortistas y no abortistas dicen a ver cabrones yo estoy seguro que los que están por la despenalización del aborto no quieren el aborto pero el aborto existe y no puede ser decretado como quiere la iglesia no el tema ahí está pensémoslo hay algo que no queremos no porque tenemos que pensarlo como misterio el racionalismo tanto de un lado o de otro hacen que esa cosa misteriosa que sucede en el vientre de una mujer por un acto inmenso llamémoslo amor por un acto en que un hombre y una mujer hicieron el amor un acto hermoso pero grave porque compromete la vida eso que está sucediendo ahí no lo sabe ni los científicos ni lo sabe la iglesia es un misterio y en la medida si volviéramos a entender lo que significa la palabra misterio lo que significa la vida la palabra vida no lo tocaríamos y tendríamos que pensar que está pasando como no queremos el aborto pero sí entonces si es necesario el tema es como lo disminuimos a partir de volver a entender la sacralidad del misterio de la vida pero si esa cosa desde que lo define la ciencia como producto ya lo chingaron ya redujeron el misterio de lo que está sucediendo en el vientre de una mujer a una cosa que tiene que ver con la herramienta y la industria como si la matriz de una mujer fuera una cadena de producción de la cual puedes desmontar el producto a eso se ha rebajado y los otros no es que es malo Dios te castiga no a bien no ese es el tema el tema es el misterio el tema es que ese misterio hay que respetarlo el tema es que en la barbarie y en la no significación de esta época hay abortos porque lo que priva es el sistema y la lógica de la economía y la lógica de lo que ya no tiene sentido la diversión el desmadre el compromiso de ganarme la vida yo quiero ser una profesional o un profesional tantas cosas que están imbricadas en el lenguaje en el lenguaje que construye una forma de sociedad entonces habría que plantear el problema a partir del misterio el misterio no se toca pero se está tocando como trabajamos juntos que tienes que hacer tu iglesia porque la iglesia tampoco digo no todos estoy hablando simplemente de la doctrina cuando tú vas al catecismo el problema de la iglesia es que todo es contra natura es contra natura pero resulta que lo que se ha vuelto contra natura en la iglesia tiene que ver con la sexualidad o sea si realmente fuera coherente serían como fio décimo contra natura es toda la modernidad contra natura no sólo es el látex o del condón o no sé qué otras cosas contra natura son las llantas del coche porque te eliden tu función natural de caminar contra natura es el avión contra natura es cualquier cosa pero resulta que la iglesia contra natura es el problema del condón entonces tú tú vas al catecismo y resulta que contra natura todo lo que es contra natura dejan al lado el huele de las llantas pero no el látex del condón y contra natura es todo lo que va contra la naturaleza entonces estás tipificado globalmente es un tema otra vez de sentido de significación entonces como como la totalidad es la contra natura todo lo que sucede contra natura tiene el mismo rango de penalidad usar el condón o abortar tiene el mismo rango de mal porque es contra natura entonces si están en ese aferramiento y los dos están en el aferramiento de que no hay distinción eso no es sagrado hasta que es un producto o tiene un rostro humano es Auschwitz mientras no tenga rostro humano podemos matarlo cabrón recuerda decir ahí están los sagrados no queremos pero está sucediendo como lo disminuimos pero tú despenaliza el condón para empezar no puedes poner en el mismo rango el aborto que el condón o los métodos anticonceptivos y ustedes pues no se aferren partamos de que la cosa esa lo que está sucediendo ahí es un fenómeno que nos trasciende pero tendríamos que pensarlo en un lenguaje en un sentido poético de significación de que hay cosas que nos trascienden y que el develamiento de esa cosa en el orden de la racionalidad y de la tecnología no está ampliándonos el conocimiento profundo nos está describiendo un fenómeno ampliándonos el conocimiento y la descripción del fenómeno y además usurpando la libertad en nombre de una significación científica que en el orden de la racionalidad a la que han caído ciertos lenguajes parece que tiene la verdad absoluta pero es porque la racionalidad se impuso sobre categorías más profundas como las poyéticas no sé si me explico entonces lo que sucedaba en el misterio y que era transmitido entre las mujeres las mujeres se hablaban entre sí la madre le contaba la hija las tías las mujeres un tema de las mujeres porque la concepción es un tema de las mujeres a mí me dan una envidia de la chingada porque nunca sabré en mi vida qué significa llevar un hijo adentro de mi cuerpo es un tema del cual puedo entender tratar de entender pero no puedo entender y tienes que dejar ahí pero llega el aparato de control del sistema con toda su parafernalia tecnológica sin finalidad la única finalidad es es capturarte en el sistema y llegan e invaden el cuerpo femenino transparentan el misterio y lo llaman producto al grado que llegamos no hemos llegado acá a eso pero en Alemania hay facilitadores antes de entrar con el ginecólogo alguien que le hace una prueba a las madres en el orden de mirar el suceso misterioso como la producción de un ser humano que puede llegar a ser un ciudadano pero antes de que se empiece a definir desde la categoría científica que ese ser es humano todavía es un producto es un feto además es un término que ya les diré su etimología pero es horrendo tiene que ver con economía con lo que le debe el vientre de una vaca al dueño de la vaca pero bueno a esos grados de degradación de la lengua podemos llegar entonces llega la pobre madre a ver ya le hicieron mil pruebas de laboratorio y entonces le dice mire tiene que ver con la decisión libre la supuesta decisión libre su hijo su producto tiene el 0.0% de que venga con una enfermedad el 0.03 y así le van dando una pinche lista entonces la madre termina de oír eso y le pregunta y eso es malo ah no señora yo le estoy dando una serie de categorías abstractas no dice abstractas pero de posibilidades usted decide decide si lo desmonta o si con la cadena de producción eso tiene que ver con la herramienta tiene que ver con el imperio de una lógica instrumental que se impuso sobre no solo sobre el argumento poético sino sobre el argumento racional si tú tratas digo el lenguaje no es inocente y aunque ya no sepamos nosotros sí sabemos en el contexto de la frase de la oración qué significa si tú durante centenas o decenas de años todavía así incluso en la universidad te tratan como recurso recurso humano es una cosa un recurso es una cosa sirve para fines ya lo amputaste del misterio humano lo reduciste a un a un objeto que tiene finalidades pero le llama es un poco distinto al recurso natural porque te tiene piensa y hace cierto tipo de operaciones que no pueden hacer los recursos naturales vamos encima como como decía el subcomandante Moisés Andrés Manuel con el Tres Maya si la madre tierra pudiera hablar te diría chinga tu madre pero como no puede hablar sobre la naturaleza vamos encima no chista luego nos las cobra de otra manera pero el ser humano sí chista y entonces sí tiene entonces un recurso humano a diferencia de un recurso pero es un recurso si ese recurso entra en una organización donde los significados ya no más son económicos de consumo de necesidad de dinero de cómo de cómo no llegan unos tipos mucho más perversos que la que los límites morales y jurídicos de una empresa y dice ah pues pues vamos a sacarle una lana y lo secuestras es un recurso simplemente está dinamizando el recurso es ilegal pues sí pero es un recurso ustedes llegarán es lo que hizo Auschwitz con los judíos los deshumanizas no los vuelve recursos ellos hablaban de otra cosa más fea los reducían a chinches a cucarachas a sabandijas vas instalando esa percepción léxica sobre el misterio de lo humano lo básico escribiendo sobre esa cosa y pues llémenselos allá son esclavos mano de obra que no nos cuesta ¿no? y podemos hacer muchas cosas con esa gente el crimen organizado de esa naturaleza pero nace de una palabra nace de la degradación de una palabra o del uso de una palabra para tomar la totalidad de un misterio que es el ser humano nace de la corrupción de la palabra nace de la crisis del lenguaje nace de la ya no significación o la reducción de la significación con categoría absoluta de verdad al recurso ¿no? ¿en qué medida vales en la medida en que eres un recurso humano que puede ser útil para finalidades económicas ya sea racionalmente jurídicamente en una empresa o jodidamente en las manos de secuestradores pero eso tiene que ver con la crisis del lenguaje tiene que ver con la flexión de la lengua tiene que ver con un lenguaje que cada vez se cierra más a una interpretación es univocas y que va desalojando lentamente el sentido hasta la no significación si todos tienen su verdad ya nada es verdad y si nada es verdad vuelvo a Dostoyevsky todo está permitido vicio y virtud no tiene ningún rango como en el internet no tiene ningún orden simplemente que te gusta hay un ensayo con esto termino y si quieren abrimos a una si me mandan preguntas todo eso para después la próxima vez voy a tocar el misterio poético voy a volver al sentido de la significación para regresar luego a hablar sobre el silencio en el orden de la necesidad de articular la significación pero que dije iba a contarles que la vejez es cabrona empieza uno a olvidar dije hay un ensayo ¿verdad? chico madre vas a ver bueno a ver voy otra vez bueno vamos a las preguntas si me acuerdo ya voy ahí voy se movió una neurona porque han de saber la otra vez que estaba yo discutiendo hablando de la lengua pero esto es visto desde un neurocientífico estaba hablando con un doctor en neurociencias de la UAM de allá de mi universidad le digo ¿y cómo ves a ¿cómo ves a Cuauhtémoc Blanco? y dice mira el asunto es grave Cau Cuauhtémoc tiene una neurona y es motora no lo saques de ahí porque ya no entra o sea hay que ponerlo en el campo de fútbol pero bueno eso también tiene que ver con la lengua no tiene que ver con la neurona tiene que ver con las lenguas pero en mi caso sí tiene que ver con las neuronas y la vejezca entonces es recomendable regresar a la naturaleza y a la poesía hoy en Auschwitz pero Ayotzinapa yo creo que sí es recomendable regresar a la naturaleza y a la poesía y a los libros sagrados yo creo que es necesario pero aún el lenguaje poético está en una grave crisis yo creo que habría que volver a pensar a mí me preocupa mucho cuando la buena voluntad de Paco Ignacio Taibo que quiere llevar la lectura a todo mundo está muy bien y esta campaña que viene desde hace tiempo hay que leer pero en la crisis de lenguaje que vivimos hay un montón de lectores ¿cómo le llaman? analfabetas funcionales o sea leer no significa que entendamos yo creo que habría que volver a lecturas comunes no sé si me explico a volver a la lección de alguna manera leer y a la universidad como fue el libro vamos a leer un libro pero vamos a leerlo y a compartirlo y a pensar y a entender qué está diciendo el libro en ese sentido habría que volver a la poesía pero no nomás para escucharla y encontrar porque nosotros pertenecemos todavía a algo que no tenemos que perder que es la reflexión no sólo a escuchar y dejar sentir el sentido poético que a veces el sentido poético no se puede decir racionalmente pero es tan profundo que podemos pensar desde el ángulo de la racionalidad sobre ese tema y ver sus profundidades porque con el saber poético que ya llegaremos ahí el saber poético no se puede describir no sé si me explico es como decía San Agustín cuando le preguntaban si no me preguntan qué es el tiempo sé qué es si me lo preguntan no sé qué es no hay forma de decir lo que es del orden de una experiencia muy profunda que tiene que ver con el sentido más allá del sentido de la racionalidad ese es el saber poético pero yo creo que sí y bueno Auschwitz Ayotzinapa es Auschwitz no sólo Ayotzinapa es Auschwitz cuando a uno le matan a un hijo es Auschwitz o sea no es un asunto de cantidad sino de la calidad del horror ¿sí me explico? Ayotzinapa es de la calidad del horror de Auschwitz lo que pasa es que Auschwitz fue tan monstruoso que se volvió el paradigma de toda monstruosidad ¿no? no podíamos mencionar todas las monstruosidades entonces ¿dónde se presentó y se expresó de una forma tan brutal todas las monstruosidades pues en ese lugar en esos tantos kilómetros cuadrados ¿no? entonces decir Auschwitz es decir Ayotzinapa y es decir Ciudad Juárez y es decir la masacre donde murió mi hijo y es decir este San Fernando y es decir todo ¿no? ahí está concentrado todo el galimatías del horror toda la negación del sentido que aparece en otros nombres ¿no? en otros nombres que ya ni siquiera están asociados a un sentido son el lugar del horror de la negación ni siquiera sabemos qué quiere decir Auschwitz o Ayotzinapa lo único que nos dice esas palabras que seguramente están cargadas de buenos contenidos ahora están cargadas de nada ¿de qué? del horror de la nada del horror de la banalidad del mal como diría Ana Arendt para hablar de la gratuidad monstruosa del mal me resuena la falta de sentido en Auschwitz con el hombre en busca de sentido de Víctor Frank podría darnos ejemplos de las contradicciones como generadoras de verdades de las contradicciones a ver hablando de Víctor Frank y Auschwitz tema complicado hay una negación en Auschwitz pero Auschwitz bueno en todo caso de seguridad donde se hace alguna cosa horrenda como Auschwitz hay una negación del sentido y yo le recomendaría que leyeran la trilogía de Auschwitz de Primo Levi sobre todo el último tomo que es una revisión después de 40 años de Auschwitz él fue un sobreviviente que se llama Los hundidos y los salvados y entonces ahí puedes ver una complejidad porque no hablamos de contradicciones en Auschwitz hablamos de no significación de la negación de cualquier sentido pero esa negación de sentido tiene muchas muchas capas que analiza muy bien Primo Levi en un capitulito de Los hundidos y Los salvados que se llama La zona gris generalmente pensamos que esto lo hicieron los nazis y ellos fueron los responsables pero hay una cadena entre una y otra terrible que ahorita voy a tratar de articular con la idea del sistema Víctor Frank logra dar sentido donde no había sentido y de ahí iba a salir la logoterapia pero no todos lograron encontrar el sentido de Frank Frank sobrevive pero Frank es un optimista y sobrevive por optimismo y porque de alguna manera tenía cierto como Primo Levi lograron no ser parte de la masa absoluta de los prisioneros de Azwitz tuvieron ciertos privilegios pero cuando le salí a Primo Levi que es otro otro sobreviviente no tiene el optimismo de Frank tiene un dolor que ya no se sabe pero parece que después de Los hundidos y Los salvados se suicida no logra no logra superar esto que llama la zona gris porque el sentimiento a veces pienso que Frank era un buen cínico logra hay algo de egoísmo en Frank aquí es donde empezamos a pensar porque Primo Levi es tan potente quizá el relato más tremendo de Auschwitz es el de Primo Levi y Primo Levi se promete escribir con toda la verdad y la veracidad y la objetividad que puede tener un escritor ese tema para que no vuelva a repetirse la palabra como memoria para que otros recuerden y no vuelva a instalarse el horror para precisar el galimatías pero el tema que no está en Frank que es el tema de Levi y que está en un Dios y los salvados es un tema muy doloroso porque dice nos salvamos los peores el tema del sobreviviente nos salvamos los que no tuvimos la generosidad de compartir nuestro pan nos salvamos aquellos que no tuvimos la capacidad de rebelarnos nos salvamos los peores un sentimiento de culpa tremendo pero cuento una anécdota que no está en los hundidos sino salados sino está en la tregua que es el segundo libro que es cuando habla de cuando los liberan y él tiene que hacer un recorrido para volver a su patria para los van a repatriar él es italiano pero se hace un periplo y entonces dice dice él dice cuando estás en Auschwitz cuando estás viviendo en el inframundo en la negación porque su primer libro el título es tremendo y genial si esto es un hombre cuando estás ahí lo normal se pierde no sé si me explico tratas de sobrevivir y los códigos el sentido ya no ya no hay sentido es la pura animalidad que busca vivir entonces le está relatando a un compañero que sobrevive de los que van espateados le dice tengo un remordimiento porque cuando dice cuando se vuelve la realidad otra vez vuelves a tener los distintos y las profundidades y las dimensiones entonces dice tengo un remordimiento atroz dice ya hacia el final empezaron a bombardear y cayeron unas bombas y a nosotros a mí y a otro cuate nos mandaron a revisar si había sobrevivientes a una de las barracas dice entonces entramos y en la barraca había un un tubo dice olvídense del hambre en Auschwitz la sed entonces dice seguro se tuvo trae agua y dice entonces lo 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 desarmé y vi que había agua entonces tomé y llamé a mi compañero dice pero en el momento que estaba tomando el agua unos sorbitos de agua porque había que preservar esa cosa había uno que nos veía en la ventana y nos mandamos a la carajo porque si repartíamos esa agua nos íbamos a tener menos otra vez toda la lógica del egoísmo que hay en el sistema el sistema que es inhumano que no tiene significados que el significado es la pura sobrevivencia o el ser más cuando estás en estado de normalidad si esto se puede llamar normalidad entonces dice y en ese momento no me importó lo que nos importaba era que tomáramos el agua a nosotros y no lo íbamos a compartir dice pero ahora que salí ya tengo agua y ya como recuerdo ese momento y me parezco un ser repugnante de un egoísmo atroz y el cuate de enfrente le dice sabes que ese que los veía era yo y lo que describe ahí del sentimiento de dolor y esa es la gran pregunta ¿por qué unos sobrevivieron y otros no? es una pregunta que me hago que tiene que ver con el sentido de la vida ¿por qué el galimatías este monstruoso se llevó a mi hijo y no a mí? yo ya había vivido y esa sensación de sobrevivir es muy pesada Frank no la tiene Frank la elabora y nos parece mucho mejor que Levy porque se ve más optimista pero yo prefiero a Levy prefiero la culpa de Levy prefiero la densidad de Levy prefiero la humanidad de Levy al optimismo de Frank sin minimizar a Frank pero habría que discutir pero otra vez tiene que ver cómo nos aproximamos al significado al sentido a la profundidad de las capas de la dimensión del sentido que guarda la lengua y que tienen que ver con la vida ¿no? otra ¿cómo se entiende el fundamentalismo teológico en la posmodernidad? pues como una cosa espantosa ¿no? ya el fundamentalismo es horrible pero para la posmedida lo teológico peor la base de la modernidad nace nace de un argumento teológico ¿no? de la interpretación de una revelación poética que es el evangelio y toda la biblia ¿no? y ese argumento teológico diría la posmodernidad pues el antecedente de Auschwitz de ese argumento teológico se hicieron las inquisiciones de ese argumento teológico se levantaron las hogueras y las mazmorras y las torturas lo ve muy mal la posmodernidad y en una parte tiene razón pero en otra no como dicen ¿quién decía de los filósofos? tienen razón en lo que afirman pero se equivocan en lo que niegan ¿no? ¿sí? hay una parte que niegan en donde se equivocan no todo es así ¿no? otra vez hacer las distinciones que tienen que ver con la lengua ¿no? con la profundidad de la lengua ¿no? es más no solo la teología la metafísica en filosofía tiene muy a mala prensa ¿no? le digas no le hables a un posmoderno de metafísica ¿no? es parte de la del pensamiento moderno y de la barba de lo que nos llegó al horror si la lectura e incluso la escritura antes del siglo XII se basaban en la tradición oral se pueden decir que eran también un ejercicio colectivo y por lo tanto lo que pasa en el mundo del libro está más cargado de individualidad sí sí yo creo que sí porque era un ejercicio colectivo ahora el libro es también un ejercicio colectivo en sus orígenes ¿no? en los orígenes de la universidad todos teníamos el mismo libro y pensábamos alrededor de ese texto ¿no? pero después se volvió un asunto más individual más olipsista yo llevo mi libro y voy en el metrobús o en el camión o estoy en el dentista y estoy dialogando con el libro en mi soledad en mi individualidad con otro evidentemente otro que está allí en el libro a través de sus palabras ¿no? ese es el es el misterio extraño del libro ¿no? ah es lo que quería decir tenemos que defender la racionalidad porque somos bibliotópicos nosotros nacimos todavía en el régimen del libro tenemos que defenderlo cuando decía hay que sentarse a hacer talleres de lector a leer otra vez juntos como en la lectio ¿no? esto me me lleva a eso ¿no? no hacer el ejercicio de la lectio porque ya no sabemos cómo era pero por lo menos a rescatar y preservar el ejercicio de la lectura en común que es el fundamento y la realidad de la universidad la universidad es el libro por eso les decía otra vez esto quién sabe ya qué es porque no está el libro está la página web está datos de información están muchas cosas pero el libro no está y tenemos que preservarlo no es que satanicemos eso eso tendremos que enfrentarnos lo estamos enfrentando a eso pero eso no debe de perdernos ni hacernos perder lo que el libro hizo perder en el siglo XII cuando abandonó la tradición de la lectio hay que sumarla no es otra vez esta lógica del progreso no algo es mejor y lo demás se desecha no el orden de la poesía el orden del libro no hay nada mejor o peor hay ciertas conquistas humanas que hay que preservar y no son mejores lo que viene no es mejor que lo otro se añade a lo otro es como decir es que ahora hablo inglés y olvido el español no mi madre espérate no súmalo no lo olvides no olvides lo otro súmalo súmalo a tu saber súmalo a tu a tu trabajo lingüístico de conocimiento del mundo y de estar en el mundo si las palabras no son la misma cosa sino la cosa misma si pensar la lengua con la misma lengua hace manar de las cosas el misterio si la poesía no es la respuesta sino sino con qué se hacen preguntas quién resguarda el silencio la razón posmoderna la tremenda verdad el sinsentido esta crisis de la palabra es la crisis de la palabra o es la crisis del sistema que malusa la palabra yo creo que es la crisis de la palabra que produce el sistema la palabra creo el sistema a base de degradación y de darle primacía a un lenguaje tecnológico sobre cualquier otro lenguaje o a un lenguaje económico sobre cualquier otro lenguaje y a reducir la palabra economía a lo que conocemos ahora como economía una palabra plástica ¿quién sabe qué es economía? ¿quién podría decirme? ese es el sentido real pero la economía como la piensan los economistas burgueses y los llamados neoliberales ¿qué es? la usaron la deslegitimizaron la vaciaron de su verdadero contenido y la volvieron la construcción de productos escasos la base de la economía moderna es la escasez una mentira pero el capital se mueve por un principio de construcción de escasez la escasez es lo que provoca el deseo ustedes vivenlo nada más con estas computadoras cuando salieron las primeras computadoras los que son de mi generación mi comadre sabrán cuando nacieron estas cosas bueno cuando llegaron a un escritorio nuestro eran carísimas nomás los ricos la tenían no es que costaran eso es la forma de construir la escasez y el deseo ¿sí me explico? cuando saturaron ese mercado construyen otro deseo construyen una computadora mejor y esta la ponen al público y tú quieres empiezas ya a desear la otra cosa la que tienen los ricos la escasa pero en el orden de la realidad la escasez es una construcción del mal uso del lenguaje el agua nos dicen es que va va a venir una escasez del agua no, no no, no el agua es la misma desde hace pinche mil años no ha aumentado ni ha disminuido por el ciclo hidrológico o la tienes en forma de lluvia o la tienes en forma líquida o la tienes en las nubes o la tienes en forma de hielo no hay más ni menos agua desde hace millones de años que la que tenemos ahora el problema es que la volvemos escasa no sé si me explico y entonces queremos mucha agua ahí está el agua pero alguien te la volvió escasa sabes que si tomas agua de la llave te mueres cabrón ¿no? y dónde voy entonces esto que era gratuidad y que no es escaso pues te la vendo en botella te la vuelvo mercancía te la vuelvo deseante ¿no? te la vuelvo mercancía su uso se volvió mercancía el valor de uso se volvió el valor de cambio no hay más agua ni menos agua si se revisan la historia de los desiertos del Zara donde no hay agua si hay pero no hay agua como la tenemos en la Ciudad de México que también ya estamos como el desierto del Zara no hay un solo acontecimiento entre las tribus nómadas de hace milenios que se han muerto de sed simplemente racionaban el agua ahí está el agua pero se usa racionalmente se usa en un sentido de sacralidad de cuidado de custodia y es otra cosa de lo que hace la técnica te vacía el sentido de la realidad el costo la relacionalidad otra vez la relación entre la cosa y la palabra si yo tengo en mi casa hago un acto banal de hacer así a una llave y acá hay agua la voy a desperdiciar a huevo no hay manera de no desperdiciar el más consciente el ecologista más consciente que me diga que cuando usa la llave del lavado para lavarse los dientes no desperdice agua y la podemos medir porque no hay una proporción entre la abundancia de esa agua y la realidad del problema que significa que esa agua llegue a esos niveles a tu casa entonces cuando te cierran la llave dices está escaseando el agua no, no está escaseando el agua la estamos mal usando cuando yo vivía en las colonias Jusco cuando nos sintieron de miseria yo vivía no había agua el único agua estaba a dos kilómetros estaban los tubos yo tenía que ir con mis dos cubetas dos kilómetros a llenarlas y dos kilómetros de regreso a donde vivía bueno, esas dos cubetas me servían para bañarme para lavar los trastos para trapear el piso era un ejuso eficiente del agua ah, en la lógica es que tenías agua escasa no, no tenía agua escasa estaba haciendo un uso racional de lo que siempre ha estado ahí pero que exige una racionalidad pero la racionalidad la vas a entender cuando hay una proporción otra vez la relación entre la palabra y la cosa la relación entre tú y yo no la relación entre la humanidad o el pueblo o la raza o la abstracción la relación es proporcional logos es proporción es relación y la relación solo se da en la proporción cuando la humanidad cuando la humanidad en nombre del decía Albert Camus una cosa que me siempre me ha fascinado por lo exacto conozco algo peor que el odio el amor abstracto no a una persona porque el odio es a una persona la abstracción Dios interpretada bajo cánones otra vez el universo lingüístico pues hizo las inquisiciones en nombre de Alá se vuelan aviones con gente aguas cuando nos dicen el pueblo quien es el pueblo de que está hecho el pueblo esa abstracción cuento una última anécdota ya creo que se acabaron las pero no hay otras aquí cuando la palabra se pierde su sacralidad y su sentido y se hace ideología idea es decir univosidad esta es la verdad y únicamente esta es la verdad se llegan atrocidades inmensas las inquisiciones y hay un suceso en Italia en los años no me acuerdo si son los 60 70 que se llamó la era del plomo que eran cuando estaban las brigadas rojas los terroristas de las brigadas rojas y entonces ya estaban al final ya los estaban ya los tenían muy copados y unos brigadistas se raptan a una señora que se llamaba no me acuerdo se apelaba Stefanini una vieja una señora ya como 70 años 75 años que trabajaba en la prisión donde tenían metidos a los a los pues políticos y entonces se la llevan y le hacen un juicio sumario y dicen que es un agente de la derecha y la van a matar y le hacen un juicio sumario y la están filmando y entonces ella le dice oigan pero yo no yo no yo no tengo nada que ver con esto yo soy desde hace mucho tiempo yo lo único que hago es llevarle los paquetes a los presos y los libros a los presos es lo único que trabajo yo me quedé huérfana no sé leer ni escribir me quedé huérfana muy y el único lugar que encontraron donde me dieron trabajo fue en la cárcel soy una proletaria como usted como todo el argumento que defiende no eres un agente porque trabajas en la prisión porque sirves al capitalismo porque sirves al régimen pero y chin en nombre del proletariado mandan una proletaria no el lenguaje es expresado de esa manera ideológicamente concretizado y ahí entiendes el argumento de los posmodernos donde tienen razón pues te lleva a matar en nombre de la abstracción proletario a un ser de los que estabas defendiendo pero eso quiere decir que no que nos vamos entonces al otro extremo no hay verdad y entonces se hace el caos y lo que importa son estas definiciones de lo económico estas definiciones bueno ni siquiera definiciones porque no sabemos ya lo que la palabra significa ni siquiera en el régimen de la escasez son las palabras amibas ya sin contenido que usamos comunicación economía este qué más energía este autosustentabilidad quién sabe nadie sabe pero todo el mundo habla de eso todos hablamos de eso derechos humanos otro tema otra palabra grandota que ya no ya no tiene contenido es una palabra miva justicia o sea habría que redefinir repensando el sentido de la palabra casi todos nuestros léxicos fundamentales que usamos indiscriminadamente trabajo muy serio que tendría que hacer la universidad filología no todos tendríamos que repensar el lenguaje en este orden de cosas cómo restablecemos cómo repensamos y reordenamos y creamos una discusión verdaderamente lingüística no de conceptos sino de sentido que nos puede llevar otra vez al sentido y al orden pero bueno nos dejamos allí y nos vemos la próxima vamos a hablar de poesía y lo que les doy a la poesía grandesmaestros.unam a la poesía